Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en AirTime, mi nombre es Giovanni y en el video de hoy quiero hablar de 9 relojes alemanes que realmente han llamado muchísimo mi atención y que espero que también la vuestra, porque resulta que hace un tiempito estaba mirando un poquito mi colección y vi muchos relojes japoneses, 2 o 3 suizos, pero ninguno alemán y la verdad que empecé a buscar un poquito, dije vamos a ver que relojes alemanes hay porque resulta que hay marcas que realmente me encantan como Junghans, como Meister Singer pero realmente tiene que haber más, tiene que haber más y empecé a buscar, bueno sabía que había alguna más, pero realmente nunca me había parado a buscarlas y chicos he encontrado cada maravilla, pero cada maravilla así que voy a mirar estos 9 relojes con ustedes, vamos a verlos juntos porque estoy en búsqueda, quiero añadir un reloj alemán en mi colección y quiero que sea bonito y son todos bonitos, así que todos no los puedo elegir yo elegiré el mío, ustedes elijan el vuestro, así que luego en los comentarios me dicen cuál ha sido el que más les ha gustado y nada chicos, espero que les guste este top de 9 relojes alemanes y nada, si les gusta, like, si no están suscritos al canal, suscríbanse, vayan a verme en Instagram me he puesto fotos de todos mis relojes con diferentes coreas y también estoy en Telegram donde suelo poner ofertitas que suelo encontrar pues tanto en Amazon como Aria Express y nada, cositas interesantes que igual a alguien le pueda venir bien chicos, disfruten, chao vamos a empezar este top con el Archimede 1950-4 un reloj que cuenta con un diámetro de 40 milímetros un lactulac reducido de 44, cristal de zafiro y dos opciones a la hora de elegir calibre ya que tenemos la opción de elegir un celita de cuerda manual evidentemente Swiss Made y un celita automático en este caso el precio del reloj sería de 960 euros y cuenta también con una resistencia al agua de 50 metros aquí he elegido este modelo, este modelo muy vintage, muy antiguo de hecho tiene este aspecto muy retro que la verdad a mí me ha cautivado pero muchísimo, también gracias a este color verde y bueno, tenemos más opciones de colores que también veremos ahora y bueno, un lujo de detalle tenemos una empresa que cuenta ya con casi 100 años de historia llevan a cabo una inspección minuciosa a la hora de sacar el reloj a la venta y bajo el lema de que todo se hace en Tforzheim así que chicos, para mí una opción muy válida en el puesto número 2 he decidido poner el Brown en este caso el modelo BN0278 automático que cuenta con 40 milímetros de diámetro 47 de lactulac, cristal de zafiro en su parte interna, bueno, tenemos un ya archiconocido Seiko NH35 con un precio alrededor de los 500 euros ¿Por qué he puesto Brown? Bueno, he puesto Brown porque realmente aparte de que es una marca muy conocida no por los relojes sino más bien por otras cosas como exprimidores de naranjas o bueno, también pues los famosos despertadores digitales Brown que son muy que pero muy famosos pero he decidido elegir este modelo ya que cuenta con una estética muy alemana y de hecho hace muchísima referencia a lo que es el estilo Bauhaus Hay que recordar que Brown como marca nace en el 1921 así que tiene más de 100 años de historia pero realmente alcanza la fama en el 1951 gracias a estos design Bauhaus del famoso Dieter Rams así que chicos, gózense teleloj porque la verdad que es una maravilla El tercer puesto cuenta con la presencia de un Circula en este caso el modelo Proteil que tiene un diámetro de 40 milímetros un Lactulac de 46 cristal de zafiro un Celita en su parte interna SW200 Elaborea aquí estamos hablando de un calibre casi tope de gama un precio que no llega a los 1000 euros y 150 metros de resistencia al agua en este caso Circula al igual que la marca Kimede tiene sede en Forzheim una pequeña ciudad y centro relojero alemán que se encuentra casi en la frontera con Francia y esto hace que Circula lleve fabricando relojes desde hace más de 60 años estamos hablando de 3 generaciones al mando de esta empresa que han creado relojes que últimamente son famosos sobre todo por la resistencia a los campos magnéticos de hecho como puedes ver en la parte posterior de cada reloj Circula nos ofrece un mapa de los campos magnéticos bueno aquí en este caso yo he elegido este modelo con cuadrante verde y todo en acero satinado que realmente para mi es una belleza para el puesto número 4 tenemos el Damasco DS-30 un modelo que ofrece 39 milímetros de diámetro 48 de lactolac, cristal de zafiro un calibre ETA 28-24 también incluye 200 metros de resistencia al agua y todo por un precio de 1.210 euros para quien no conoce esta marca digamos que Damasco es una marca de reloj alemana con sede en Barbin que es una ciudad que encontramos en la Baviera alemana fue fundada hace más de 20 años y aún sigue en mano de la familia que empezó todo comenzaron patentando y produciendo acero ultra resistente a los arañazos y hoy en día utilizan este acero reforzado en todo su modelo más del 90% de sus relojes cuentan ya con calibre de manufactura propio lo cual es impresionante porque es una marca digamos tan joven tan joven que bueno son cositas que ya hay que tener en cuenta su calibre el A35 se lanzó en el año 2010 y además uno de los puntos más importantes que su reloje dan la hora casi de forma instantánea garantizando una presión excepcional un verdadero gigante de la rojería moderna en el puesto número 5 tenemos el Meister Singer Number One un modelo increíble con un diámetro de 43 un lactobac de 50 cristal de zafiro en este caso tenemos un celita SW200 tiene 50 metros de resistencia al agua y se puede comprar por un precio de 1610 euros para los que no conozcan Meister Singer esta es una marca de reloj alemana creada en el año 2001 en Münster que es una pequeña ciudad casi al sur de Alemania y destaca por una singularidad como pueden ver todos sus relojes muestran horas y minutos con una sola aguja central inspirada en antiguos relojes de campanario esto es lo bonito bueno también son reconocibles si os fijáis en la esfera que tiene los ceros a la izquierda en todos los dígitos de las horas o sea tanto 0-1, 0-2 en vez de 1-2 directamente bueno también tienen cristal abuvedado y con el tiempo han ido incorporando cositas como las indicaciones del día fecha y segunda zona horaria en el puesto número 6 tenemos el Miele Glashütte 29ER un pequeño reloj con un diámetro de 36,6 milímetros un lactulac de 46 cristal de zafiro en su parte interna tenemos un celdita SW200 100 metros de resistencia al agua y todo por un precio de 1450 euros Miele Glashütte es una marca con muchísima historia aunque después de la seguridad en la guerra mundial la compañía de relojes fue destruida y expropiada y fue tan solo en 1994 cuando se restableció como la única empresa de relojes en Glashütte que es una pequeña ciudad en Alemania que aún es propiedad y está operada por la familia fundadora comenzaron así produciendo cronómetros marinos de cuarzo y en 1996 lanzaron su primer reloj de pulsera hoy en día se centran en la producción de relojes de alta calidad y producen más de mil relojes de alta calidad cada año la marca cuenta con tres líneas que son las náuticas clásicas y deportivas en el puesto número 7 tenemos el Sternglass Naos un reloj que cuenta con un diámetro de 38 milímetros un lactulac de 43, cristal de zafiro un calibre japonés Miyota 8215 y tiene un precio de tan solo 369 euros o sea que lo convierte en el reloj más barato de esta clasificación de relojes alemanes para los que no conozcáis esta marca os diré que Sternglass fue fundada por Dustin Fontaine en la ciudad más al norte de Alemania que es Hamburgo y fue tan solo en el año 2016 Fontaine trabajó en una pequeña fábrica de relojes en sus años de estudiante y digamos que esta experiencia despertó su pasión por la relojería la marca se centra en el minimalismo y la calidad y tiene como objetivo hacer que el buen diseño sea accesible para todos digamos que una sorta de Bauhaus en el puesto número 8 tenemos el Stowa Marin Classic 36 un reloj que tiene un diámetro de tan solo 36 milímetros un lactulac de 44.6 cristal de zafiro cuenta con un calibre Celita S W200 Swiss Made y todo por un precio de alrededor de 860 euros desde su inicio en la década de 1920 Stowa se ha destacado como una marca independiente de la industria relojera fue fundada por Walter Storz que tomó las primeras letras de su apellido y nombre para darle nombre a la empresa en sus primeros años Stowa fabricó los famosos Biobachtungsgur que eran relojes de observador para la Luftwaffe lo que sentó la base de su deputación de calidad y precisión a lo largo de los años la marca ha mantenido su excelencia en la fabricación de relojes incluso después de la destrucción de su fábrica durante la segunda guerra mundial con su producción trasladada a otra ciudad Stowa continuó expandiendo su alcance internacional hoy Stowa sigue siendo un referente en la industria ofreciendo relojes de calidad y diseño atemporal y en el puesto número 9 para acabar tenemos el Bempe Zeitemeister un reloj que cuenta con un diámetro de 38 milímetros un lactulac de 47, cristal de zafiro un calibre ETA 2892 y todo por un precio de 1695 euros la marca Bempe tiene una rica historia que se remonta a más de un siglo imaginen que la marca fue fundada por Gerhard Bempe en 1878 también en la ciudad de Hamburgo al norte de Alemania desde entonces se ha ganado una reputación por su artesanía de alta calidad y su dedicación a la precisión en la década de 1930 Bempe comenzó a producir su propio reloje consolidando su posición en el mercado relojero a día de hoy Bempe es conocida como una de las principales marcas de relojes de lujo del mundo con una amplia gama de relojes que abarcan desde relojes clásicos hasta modelos de alta complicación su compromiso con la excelencia y la innovación continúa siendo el sello distintivo de esta marca bueno chicos aquí acaba la lista y aquí están mis dos relojes favoritos de la clasificación el Damasco y el Arquimede el Damasco sin lugar a dudas lo he elegido por ese acero endurecido y ese aspecto tan flieger y tan brutal y también por los tamaños y bueno y por otro lado he elegido el Arquimede en segunda posición aunque ahí bueno no sé primero o segundo los dos me encantan pero bueno el Arquimede lo he elegido por ese aspecto voy a ser dial tan vintage y también por ese color verde que sinceramente si tuviera que comprarme uno sería en verde sin lugar a dudas nada chicos nos vemos la próxima ¡Gracias!